Meitroy, así es conocida, nunca lo olvides pues ella no olvida, le pone ese empeño, su fuerza y sus ganas, es esa chica que está que no para. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Maylet y en el día de hoy les traigo un tutorial de cómo crear nuestro propio bot para Telegram y darle funcionalidad para administrar grupos. Porque después de crear el bot debemos implementar funciones y puede ser cualquier cosa, pero vuelvo a repetir, en esas ocasiones para administrar un grupo. Y otra cosa más es que aquí en la descripción como siempre les voy a dejar un enlace para que puedan ver el tutorial escrito y tener todo el material o todo lo que yo les muestro aquí. Ahora sí, sin más, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Telegram, no obviamente, y aquí yo estoy en una cuenta secundaria porque en la otra ya tengo muchos bots y los voy a enredar. Nos vamos aquí a la opción de los tres puntos, en la opción de buscar y vamos a colocar lo siguiente. En este caso desde aquí sería esta primera opción. Damos un clic encima y nos vamos a la opción de iniciar. No se preocupen, yo sé que eso es en inglés y tal vez algunos no entiendan y por eso la idea del tutorial, explicarles cada cosa o por lo menos lo más importante. Lo primero que vamos a hacer es enviar el comando que dice nuevo bot, que vendría siendo este de aquí. O bien lo podemos escribir aquí en la parte de abajo. Damos en la opción de enviar y esperamos a que nos responda. Aquí lo que nos está diciendo es que debemos colocarle un nombre a nuestro bot. Pueden colocar lo que ustedes quieran, inclusive esto lo pueden cambiar más adelante en el caso de que se arrepientan del nombre. Como por ejemplo, qué sé yo, unicornio. Lo siento, lo primero que se me ocurrió. Bueno, la idea es que ustedes colocan el nombre y lo envían. Aquí nos está diciendo de que debemos colocarle un nombre de usuario a nuestro bot. Esto sí lo deben escoger muy bien porque esto no lo pueden cambiar. También dice que el nombre de usuario de nuestro bot debe terminar con la palabra bot. Por ejemplo, si yo quiero que igualmente se llame unicornio, lo dejaría de esta forma, pero dice que termina con la palabra bot. Pueden hacer esto, colocarlo ahí seguido o colocarlo con un raya al piso. Cualquiera de las dos formas se las va a reconocer y le van a dar en la opción de enviar. En el caso de que les salga un texto como esto, quiere decir de que alguien más ya está utilizando ese nombre de usuario para el bot, así que tienen que probar con algo diferente. Listo, el usuario que me reconoció que no tiene ninguna otra persona vendría siendo unicornio MD, raya al piso bot. Aquí ya tendríamos a nuestro bot, pero no tiene funciones todavía. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque si nos vamos al enlace, este primero que nos está dando, vamos a iniciar lo que sería nuestro bot y no ejecuta ninguna función. Antes de mostrarles cómo colocarle funciones para administrar los grupos, vamos a personalizarlo para poder colocarle lo que sería una foto de perfil y una descripción. Aquí van a escribir el comando de ayuda que vendría siendo ayuda en inglés. Le damos en la opción de enviar para que nos vuelva a mostrar el listado. Y si nos vamos a esta primera opción que dice Set Name, es para poder volver a cambiar el nombre. Si no, pues lo van a dejar así. Esa que dice User Pick, que vendría siendo este comando de aquí, o bien, lo pueden escribir. Y después de escribirlo, simplemente lo envían. Aquí les está diciendo que seleccionen el bot al que le quieren cambiar la imagen, que en este caso como tengo solamente uno, lo voy a seleccionar. Vamos a tener que enviar la foto que nosotros queremos para nuestro bot y para eso se van a lo que sería el icono de adjuntar. Se van a la opción de galería y van a seleccionar la imagen que ustedes quieran, cualquiera. Eso también lo pueden cambiar más adelante, como por ejemplo esta de aquí. Y se van a la opción de enviar. Si escribimos el siguiente comando, vamos a poder cambiar la información del bot. Aquí recuerden que después de escribirlo, lo enviamos, vamos a seleccionar el bot al que queremos cambiarle la información. Y aquí por ejemplo le voy a colocar bot privado. Y por último tendríamos otro comando que es para cambiar la información al momento en que la persona ingresa al bot, que vendría siendo este de aquí. Aquí lo voy a escribir para que sepan cuál es. Lo enviamos, igualmente seleccionamos el bot y colocamos aquí lo que nosotros queremos. Damos en la opción de enviar y ya se guardan lo que serían los cambios. Volvemos a nuestro bot y aquí tendríamos la descripción que acabamos de poner. Ahora vamos a darle funcionalidad para administrar grupos. Vamos a irnos a la opción de los tres puntos en buscar y aquí vamos a colocar lo siguiente. Van a irse a esta primera opción que aparece aquí, dan un clic encima y se van a la opción de iniciar. Como se dan cuenta, ese bot ya tiene funciones que son las mismas que van a quedar en nuestro bot. ¿Cómo podemos copiar eso? Vamos a ingresar al bot de Botfather, damos un clic encima. Vamos a escribir el siguiente comando, diagonal y vamos a escribir token. Lo enviamos, seleccionamos nuestro bot y después de que nos arroje ese texto que es un token, que por cierto no lo compartan con nadie o si no van a tener acceso a su bot, lo vamos a reenviar. Simplemente mantenemos presionada la burbuja, nos vamos a la opción de reenviar y a la opción de reenviar citando. En el caso de los que utilizan el Telegram oficial solamente aparece reenviar. Aquí vamos al icono de los bots y vamos a seleccionar ese que dice Group Help. Damos clic encima y le damos en la opción de OK para poderlo enviar. Si nosotros regresamos aquí al bot de Group Help, aquí nos vamos a dar cuenta de que efectivamente ya se copiaron las funciones y ya tenemos todo lo que tiene este bot. ¿Cómo lo vamos a poder saber? Simplemente regresamos al bot que nosotros acabamos de crear y le damos clic a este comando que dice iniciar. Entonces damos clic y como se dan cuenta ya tendríamos todas esas funciones. Ahora lo que tenemos que hacer es añadirlo al grupo. No le den clic a este botón que dice agrégame un grupo porque les va a agregar otro bot que no es. Simplemente se van aquí a la cabecera, a la información de su bot y este alias o este usuario es el que ustedes van a agregar como administrador. Entonces vamos a ingresar obviamente al grupo, tienen que ser creadores o por lo menos administradores del grupo con todos los permisos activos. Van a irse a la cabecera, al botoncito de editar, a la opción de administradores y en la opción de añadir administrador. Dan clic en la lupa de búsqueda y aquí van a colocar el arroba o el alias de su bot. Lo seleccionan después de que aparezcan las búsquedas, activan todos los permisos del bot. Aquí en la parte de abajo pueden colocar cualquier título como por ejemplo bot personal y ya simplemente le dan en la opción de agregar. Si retrocedemos vamos a darnos cuenta de que efectivamente ya se ha agregado lo que sería nuestro bot. En el caso de que ustedes tengan más grupos, hacen el mismo procedimiento para poderlo añadir como administrador. Ahora les voy a mostrar cómo dejar el bot privado para que nadie más lo pueda añadir. Van a regresar aquí a la opción de los bots, se van a la opción de Botfather. Van a escribir el siguiente comando que sería este. Una vez que escribamos este comando lo vamos a dar en la opción de enviar. Vamos a seleccionar nuestro bot y vamos a colocar el segundo botón que sería desactivar. Si le damos en esta opción ya no van a poder añadirlo en los grupos. Vamos a regresar al grupo y lo primero que tenemos que escribir es el siguiente comando para que se reinicie todo y reconozca de que ya se activó como administrador ese bot. Entonces escribimos diagonal y esa palabra, damos clic en la opción de enviar y esperamos un momento. Una vez que nos aparezca ese texto vamos a enviar lo siguiente. Damos diagonal y escribimos configurar. No se preocupen que para eso son las configuraciones para poder colocar el idioma en español entre otras cosas. Tenemos dos opciones, irnos aquí al chat privado o configurar aquí mismo desde el grupo como ustedes quieran. En este caso pues voy a dar en la primera opción para poderlo configurar en chat privado. Damos en el botoncito que nos arroja en la parte de abajo y vamos a esperar a que eso se inicie. Obviamente lo primero sería colocarlo en español en nuestro caso porque obviamente tiene soporte para más idiomas. Y para eso nos vamos aquí al botoncito que dice lang. Damos un clic encima, seleccionamos la opción de español, damos en la opción de ajustes y de esa forma como se dan cuenta ya estaría en español. Aquí les voy a explicar rápidamente para qué sirven los botones. Si nos vamos a la opción de reglas vamos a poder establecer las reglas del grupo. Nos vamos a la opción de añadir y aquí vamos a colocar lo que nosotros queremos. Cualquier cosa como por ejemplo esas son las reglas y colocan todo el listado. Y le dan en la opción de enviar. Damos en la opción de volver. Tenemos el botón de bienvenida. Obviamente para poder configurar la bienvenida tenemos varias opciones. Colocar un sticker, colocar una imagen, un gif, lo que ustedes quieran. Primero sería activar la bienvenida con el botoncito de activar. Damos en la opción de siempre enviar. Y nos vamos a ese botón de establecer. Y para que mencione al usuario que entró vamos a colocar corchete. La palabra mención en inglés. Y cerramos el corchete. Damos en la opción de enviar y esa ya sería nuestra bienvenida. Si nosotros queremos colocar botones de enlace, por ejemplo si tenemos canales, grupos o para colocar las reglas. Nos vamos aquí al botoncito que dice botones de enlace. Damos en la opción de establecer. Y aquí nos está diciendo cómo debemos colocar los enlaces. Por ejemplo, si ustedes quieren colocar las reglas, van a colocar el texto reglas, un guión y van a colocar la palabra regol. Si lo que ustedes quieren es colocar dos botones juntos y no que quede uno debajo del otro, van a colocar, por ejemplo, bueno, aquí voy a colocar rápidamente un nombre. Y aquí vamos a colocar el botón 1. Van a irse a la opción de caracteres y van a buscar eso que es una línea así recta y lo van a colocar dos veces. Ahí seguido van a colocar el otro texto que sería el otro botón. Con el guioncito y van a colocar el otro enlace. Pueden colocar cualquier tipo de enlace, canales de YouTube, redes sociales, lo que ustedes quieran. Simplemente les estoy haciendo ejemplos. Y le damos en la opción de enviar. Después de que se envíe nos vamos a la opción de volver. Vamos en la opción del botón que dice ver. Y aquí nos muestra cómo ha quedado los botones. Aquí que estamos en la bienvenida, algo que yo les recomiendo es activar esta opción que dice cancelar última bienvenida. De esa forma se ingresan, qué sé yo, 10 personas al mismo tiempo. No a las 10 les va a arrojar el mismo mensaje, sino solamente a la última que ingresó. De esa forma no quedaría la bienvenida tan molesta para todos los usuarios. Pero bueno, si ustedes quieren saber exactamente cómo funciona ese bot, simplemente se van a la opción de diagonal, en la opción de help y lo envían. Dan clic en la opción de explicación de los comandos, en la opción de iniciar. Y aquí les va a mostrar lo que sería un tutorial totalmente completo, más allá de lo que yo les expliqué en este video. Espero que les haya gustado el tutorial porque les voy a traer tutoriales sobre otros bots para crear publicaciones y para otro tipo de cosas. No siendo más, me despido con besos y abrazos y nos vemos en una próxima ocasión.